Gente con temperamento explosivo sirve en las iglesias. Pablo dijo que el hombre pendenciero no reúne los requisitos para servir. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 3, dice que la gente para servir en la iglesia no debe ser borracho ni pendenciero o sea, después de la borrachera viene la pelea. Ni amigo del dinero sino amable y apacible debe gobernar bien su casa y hacer que sus hijos le obedezcan con el debido respeto no con terror sino con respeto debemos tomar en serio la ira hay que buscar ayuda visitar un consejero cristiano allí les darán orientaciones prácticas para manejar las reacciones de enojo oren acerca del problema actúen y consigan ayuda Dios conoce la forma de ayudarnos si usted ahora es que una situación crónica de frustración o si se enoja cada vez que recuerda a alguna persona o situación concreta o si se frustrae cuando recuerdas a una persona o una situación usted necesita sanidad interior para eso son las citas aquí de consejería la frustración es algo natural se presenta en la vida la ira también se presenta la biblia nos permite enojarnos y ahí cuando llegué a esa parte la enseñaste y yo ay descansé señor gracias señor estaba tensionada pero es que la biblia permite que nos enojemos Moisés no pecó por la ira el pecado de Moisés no fue de ira su pecado consistió en la desconfianza la desobediencia y la deshonra para el nombre de Dios que tenía sus raíces en la ira no debemos pecar en nuestra ira en nuestra ira Efesios 4.26 dice a irados pero no peguéis si se enojan no peguen y este mensaje es allá ahí daos pero no peguéis no debemos permitir que nuestra ira se manifieste de formas impías no den paso al resentimiento es una bomba de tiempo guardar resentimiento pónganse de rodillas y diga señor no me levanto de aquí hasta que me quebrantes el corazón hasta que perdone a esa persona si deja que continúe el resentimiento se le convierte en raíz de amargura arrodillados debemos orar pidiendo misericordia para aquel o aquellos que nos han hecho daño hasta que el corazón no sea cambiado usted no se levanta hasta que su corazón sea libre la capacidad de Moisés para enojarse formaba parte del carácter que había recibido de Dios ay que bendición cuando yo me enteré de esto o sea que Dios nos puso ese carácter claro no ve que nos hizo en el vientre de nuestra madre Moisés se enojaba con las cosas que hería la honra divina se enojaba cuando la gente desobedecía las leyes de Dios recuerdan su reacción cuando los encontró adorando un becerro de oro rompió las tablas de la ley que el Señor había dado pero esta vez usó su ira de una forma y tía golpeando la roca y no hablándole por haberlo hecho su ira se convirtió en pérdida y eso fue por cuatro razones una hizo mal uso de la autoridad muy bien rápido el Señor le ordenó tomar la vara de su presencia la vara de Aarón que floreció milagrosamente en un encuentro anterior con Dios el Señor le ordenó guardarla en el tabernáculo lean en su casa número 17 esa vara simboliza la autoridad y la unción Dios le indicó que llevara la vara y hablara a la roca utilizó la autoridad la unción para golpear la roca una chica tocaba el teclado en la iglesia como cabida y pidió permiso a su pastor para ir a la escuela bíblica todos habían inscrito para estudiar y ella quería pero el pastor le respondió no no puedes quien toca el teclado él hizo mal uso de su autoridad espiritual buscando su propia comodidad ella se quedó ella obedeció pero su corazón no estaba allí terminó frustrada y alejándose de la iglesia y debemos tener cuidado con la autoridad espiritual que esa autoridad no exceda para buscar comodidad personal cuando hacemos el mal uso de la autoridad pasamos de ayudar a la gente a hallar la voluntad de Dios a dictarles cuál es su voluntad y mi oración es situarme en el monte calvario y predicar mensajes de esperanza y salvación igual debe ser con su iglesia aquí le está hablando Martica a mí si su casa es una iglesia no haga mal uso de la autoridad allí también le sirven al Señor escuche cuidadosamente las indicaciones para permanecer dentro del orden de Dios no hagan las cosas a su manera no golpe la roca hable en la familia de Dios no hay lugar para los gritos la furia y las amenazas vanas debemos hablar a la situación y no bolsearla es muy difícil guiar si tenemos arrebatos de colera es una ofensa seria es una ofensa Pablo dice las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien odio discordia celos arrebatos de ira rivalidades disensiones y otras cosas parecidas les advierto ahora como antes lo hice que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios galatians 5 19-21 says the acts of the sinful nature are obvious sexual and mortally impurity and debauchery idolatry and witchcraft hatred discord jealousy fits of rage selfish ambition dissension dissension dissen feces and envy drunkenness orgies and the like I warn you as I do before it that those who live like this will not inherit the kingdom of God these things are in the same line of adulterio those arranques of ira sin embargo Dios quiere que su pueblo manifieste la mansedumbre de Jesucristo la ira de Moisés lo llevó a la desobediencia y Dios no lo entró a la tierra prometida no permita que sus arranques de ira impidan que llegue al destino que Dios tiene para su vida Santiago 1.20 dice la ira humana no produce la vida justa que Dios quiere la Biblia enseña que el momento de golpearnos es aquel en que estamos enojados ese es el momento de hablar con cuidado según nos dirija Dios él le indicó a Moisés que hablara a la roca no que la golpeara así que cuidemos lo que decimos cuando estamos airados les voy a enseñar lo del agua bendita tomen agua bendita cuídense de lo que dicen cuando están airados usted agarra un buche de agua claro sabe que es buche sosténgalo ahí téngalo ahí téngalo llénese la boca de agua no la pase no la aclarle ahí téngala es bendita es bendita esa es el agua bendita y así usted cuida cuando está airado gracias así se cuida cuando está airado de decir lo que no debe decir es el agua es el agua Gracias.